¿Cómo la hacen? ¿Tú la vamos a dar? ¿Viste la paso güey? ¿Ahora qué ves? Mira Le hago otras bambalinas güey Es... Puro power chord Son veces que acaban todas mal porque las... 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 las subiste de tono por la voz y la madre Y a ese Violego así mejor Sol no? No A ver Digo el disco está grabado Violego Es lo mismo y yo lo tomamos en grave Si Si porque hay una guitarra en el brazo ¿Ves ahí? Si Solo Arturo ¿Vale? 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 No salinas ¡Oh! No No No, no me lo he Estuve diciendo que salinas ¿Vale? ¿Ya? Estoy arreglando unas... Dos minutos ¿No? Porque... Hola, aquí los chavitos que van a querer ¿Me dices cuándo para ir al baño de cine? Ya, hombre